Hola amigos, bienvenidos a este subprograma Mi Gente de Tampa Bay. Yo soy Aurea Rodríguez. Se encuentran con nosotros hoy el señor Alberto Enriquez. Bienvenido, Alberto, por estar con nosotros hoy. Este Alberto es el director y fundador de la PFLAG Tampa Hispano. Vamos a estar hablando con él, que eso significa. Así que, gracias por estar con nosotros. Y entonces, es muy importante el tópico que vamos a hablar con hoy, con Alberto y con la comunidad, porque a pesar de todos estos años y todos los adelantos que ha habido, todavía hay muchos tabús y hay muchas cosas encerradas que tenemos que hablar. Y como todo, la educación es lo que nos da el poder a mejorar y a seguir adelante. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la PFLAG? Mucha gente quiere saber qué significa, porque no todo el mundo está familiar. Primero, ¿verdad? Gracias por la invitación. PFLAG significa Parents and Friends of Families of Gays and Lesbians. Es un acrónimo en inglés y es dirigido a la comunidad LGBT y las demás identidades y familiares y amigos y aliados de esa comunidad. De esa comunidad. Ok. Antes de que entremos a hablar, el por qué tuviste la necesidad de empezar esta organización bajo la PLFJ para la comunidad hispana, ¿qué es un término que utilizaste ahí? ¿Qué es LGBT? ¿Qué significa eso? Que eso como que desde los 90 lo estamos utilizando y muchos de nosotros no sabemos. Es una sigla. ¿Qué significa cada sigla? Bueno, como mencionaste, es un poquito de historia. Es cierto, se está empezando a utilizar desde los años 90 y originalmente era LG, que era Lesbiana y Gay. Después se incluyó bisexual, después se incluyó transgénero, después se incluyó transexual y luego queer. Y entonces ahora se están añadiendo cada vez más identidades de género en ese acrónimo que está utilizando la comunidad LGBTI. Por eso se conoce de esa manera. Ok. Y entonces, esto se empezó en los 90. ¿Por qué? ¿Por qué el acrónimo? ¿Por qué el acrónimo? Pues mira, no sé si sabes, pero la comunidad LGBT y las otras identidades se caracteriza por ser inclusiva y por su carácter de aceptación al resto de la comunidad. Entonces, sigue creciendo el acrónimo porque la importancia es incluir a todo el mundo por igual y que cada identidad de género, cada expresión de género tenga su acrónimo. Es representado. Este representado es bajo la comunidad y bajo la sombrilla de la comunidad como tal. Hay otras cosas que también, otras identidades, perdón, que mucha gente no conoce que están bajo esas siglas. Y es, por ejemplo, asexual. La persona asexual se incluye también dentro de esa sigla. La persona intersexual, que ese término se está utilizando ahora, reemplazando lo que antes se conocía como una persona que era hemafrodita. Ahora se conoce de manera respetuosa y un poco más sensitiva. Se conoce como una persona intersexual. Y entonces, todas esas otras identidades están incluidas bajo esas siglas también. Tocaste algo muy importante. Antes de que empecemos a grabar, te comenté de una situación que yo tuve. Y entonces, ¿cómo nos podemos referir a todos estos tipos de personas? Porque nosotros no siempre sabemos. Y estoy al frente de alguien como señora, señor. ¿Cómo me identifico? ¿Cómo lo identifico sin que yo me sienta mal ni que esa persona se sienta mal? Porque yo lo miro físicamente, pero no sé qué está pasando. ¿Cómo lo identifico sin faltarle respeto a alguien? Esa es una excelente pregunta. Y gracias, porque mucha gente necesita esa información también allá afuera. Con los cambios que ha habido en la sociedad en este momento, lo más importante es no asumir. Es la manera más a salvo de respetar al individuo que tengamos al frente. Y de esa manera, no asumiendo, es importante que uno, por ejemplo, en el caso de que uno esté viendo a la persona en una situación donde tenga que brindarle algún servicio, es mejor preguntarle el nombre de la persona antes para utilizar simplemente el nombre de la persona. Y olvidarnos entonces de cuál es la identidad en ese momento de la persona o la expresión de género si no es necesario en ese momento. Por ejemplo, ya sería entonces diferente si está, por ejemplo, en un hospital, que ya entonces sería algo un poquito más importante. Y más personal. Claro. Correcto. Por su nombre. Si no ponerle al frente o después nada. Es que no es necesario realmente, porque, por ejemplo, si nos encontramos nosotros en algún sitio. Hola, Alberto. Se acabó, Alberto. Yo no tengo que saber el por qué. Exacto. Nada. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Exactamente. Y tenemos nuestra conversación o nuestro servicio sin ningún problema. Pero todavía, después de tantos años, esta comunidad, como cualquier otra comunidad, trabajando arduamente, educando, uniéndose, todavía tenemos estas incógnitas y todavía nos sentimos mal. Todavía yo no entiendo por qué, porque todos somos seres humanos. Claro. Todos somos una, como queremos que nos tratemos, tenemos que tratar al que está al frente de nosotros y se acabó, punto. Exacto. Punto. Pero es bueno que hablemos de estos términos generales, porque nos vamos a encontrar con situaciones todos los días. Exacto. Y si de un principio tú te demuestras respeto y tú me demuestras respeto, ya, con eso empezamos bien y lo más seguro terminamos bien. Y esa es la clave para mí. Yo entiendo que el respeto es lo más importante, porque independientemente si la persona acepta, está de acuerdo, es completamente irrelevante. Lo importante es el respeto, porque realmente todos pertenecemos a la misma especie y todos somos humanos. Exacto. Todos tenemos derecho a vivir nuestra vida y a nuestra privacidad y todo. A nuestro espacio, a nuestra privacidad, a trabajar, a educarnos, a vivir tranquilos sin que nadie nos esté apuntando o no. Todos tenemos nuestras altas y bajas, así que no podemos apuntar a nadie sin saber, porque la mayoría de las veces es por la poca educación. Exacto, es la desinformación también. La desinformación, ajá. O lo que nos enseñamos, nos enseñaron, o lo que estamos viendo todavía. Es correcto. Lo que pasa es que también puede ser, por ejemplo, lo que he visto mucho es que todos nacemos condicionados con lo que nuestros padres nos enseñan, con lo que la sociedad nos impone. Y para salir de ese condicionamiento es trabajoso. Oh, muy difícil. Para todos nosotros. No, para todos. En toda ocasión, en todo, es muy difícil. Correcto. Es muy difícil. Pero está en nosotros abrir nuestras mentes, como le dicen, tener un open mind. Exacto. Porque todo está cambiando. Todo está cambiando y tenemos que dar la oportunidad a cosas nuevas, a cambio. Así que, ya que hablamos de esos términos, de esas siglas, vamos a hablar de la organización. Bueno, ¿qué es la PFLAG de Tampa Hispana? Surgió de la madre organización, ¿verdad? Exacto. Bueno, para hacerte un resumen más o menos breve de lo que es, voy a tocar PFLAG como tal. PFLAG, está bien. PFLAG es una organización nacional. Surge desde el 1972 cuando la señora Jean Manford, ella marchó en la marcha de la liberación en New York y como ocurrió esto fue que ella tomó una pancarta, escribió a mano lo que ella quería exponer y ella se unió a la marcha que estaba pasando porque, ¿verdad? Tenía su hijo homosexual. Y entonces cuando ella se une a la marcha, muchas personas del público empezaron a alcanzarla a ella y a decirle que por favor hablaran con sus padres o que le dijeran alguna manera de cómo llegar a sus padres para obtener ese nivel de aceptación que ella estaba demostrando por estar ahí. Por su hijo, por su hijo, claro. Entonces, pues a través de eso ella tomó la idea de hacer un grupo de apoyo. Entonces, con el pasar del tiempo se fueron añadiendo nuevamente identidades, exacto. Entonces, siguieron añadiendo identidades o capítulos para la asociación y formaron PFLAG. Entonces, PFLAG Nacional ahora mismo tiene como tal casi un poquito más de 250.000 miembros alrededor del mundo porque no solamente en Estados Unidos hay capítulos. Y después de PFLAG Nacional, pues obviamente tenemos el capítulo de Tampa, que es donde estamos en el condado de Hillsborough. Y ese condado de PFLAG Tampa estuvo funcionando hace 20 años por razones que en este momento desconozco, no dejó de funcionar. Entonces, los señores John Desmond y Nancy Desmond, ellos son un matrimonio que tiene un hijo gay. Esa es la historia que ellos comparten cuando están hablando en público. Ellos trajeron el capítulo nuevamente. Entonces, hace cinco años que estamos sirviendo a la comunidad a través de PFLAG Tampa. Y entonces, PFLAG Tampa hispano surge, fue una inquietud personal, porque cuando fui como observador al grupo de PFLAG Tampa en inglés, tuve la interrogante y yo dije, caramba, si una persona de la comunidad hispana, con diferencias culturales, quiere sentir este tipo de apoyo en su comunidad, no lo va a tener. Y efectivamente hice una investigación en internet y busqué ciertas cosas para ver si había algo disponible. y no había nada. Entonces, se los puse a ellos como inquietud y ellos me dieron su 100% de apoyo. Y entonces, me invitaron, de hecho, a pertenecer al cuadro de directores, a la directiva de la organización. Y entonces, ahí, en septiembre del año pasado, fue que lanzamos PFLAG Tampa hispano. Y ha sido cuesta arriba, pero es algo que vale la pena el trabajo que hemos pasado y lo que estamos haciendo en la comunidad ahora mismo. Muy importante, muy importante y me da un orgullo porque empezar cualquier organización es difícil. Es difícil cualquiera, pero volvemos. Organizaciones como estas, tópicos como estos, especialmente en la comunidad hispana, tienes ya dos negativas. Es el doble de difícil. Es el doble de difícil. Sigue adelante porque hay mucha gente, jóvenes, menores de edad, adultos, quienes necesitan esto. No solamente para ellos personalmente, sino para su propia familia y para sus propias amistades. Me alegra mucho y nos sentimos orgullosos que un joven como tú esté haciendo estas cosas. En un año, ¿qué diferencias ha visto? Empezaste tú solito, me supongo ahora cuántos miembros tienes. Bueno, nosotros empezamos, sin contarme a mí, obviamente, porque yo lo estaba lanzando, ni mi pareja tampoco, comenzamos con un solo miembro. Y, increíblemente, hemos envuelto a varios de los miembros y los hemos invitado a que sigan trayendo otras personas que entiendan que se van a beneficiar. Porque es importante recalcar que no tienes que pertenecer a la comunidad LGBT o ninguna de las identidades para poder estar en el grupo. Puede ser cualquier persona, simplemente que quiera, tenemos el caso que estudiantes simplemente quieren estar más sensitivos a esta comunidad y entonces quieren información y qué mejor lugar para encontrarlo. Entonces, a través de eso también tenemos personas que vienen buscando el apoyo para ellos o para algún familiar, tienen alguna inquietud sobre su orientación sexual o la de algún conocido, quieren ser más sensitivos o dar más apoyo a esa persona y, pues, entonces, por eso es que lo vienen buscando. Y, referente a tu pregunta, cambios que he visto, fue bien cuesta arriba porque la comunidad hispana tiene ciertos estigmas en cuanto a aceptación y a respeto y también la desinformación que hay en cuanto a este tema de interés para la comunidad LGBT. Pero, honestamente, hemos visto los cambios, la gente está un poco más receptiva, estamos teniendo exposición en cada una de las actividades que hay en el condado donde podemos alcanzar la comunidad hispana. Entonces, no solamente nos estamos limitando a donde vaya a estar la comunidad LGBT, sino estamos tratando de accesar otras comunidades para tener acceso y llegar y estar disponibles. Por ejemplo, tengo contactos con el, hemos hecho actividades con el Departamento de Salud de la Florida donde hay ferias de prevención y orientación para las enfermedades de transmisión sexual. Hemos estado ahí presentes para decir que tenemos este servicio disponible. Hemos trabajado en ferias de... ¿Con el condado? Sí, con el condado. Porque te conocí en una de las actividades del condado. Exacto, con el condado. También he trabajado en actividades de diversidad con la Universidad, el sistema de Universidad Ana G. Méndez de Tampa. De hecho, yo me gradué de la Universidad del Este con Ana G. Méndez. Y entonces, pues a través de ellos también tengo acceso a eventos de la comunidad. Entonces, y diversas organizaciones que nos han invitado a formar parte de ellos y que estamos tratando de hacer nuevos proyectos para entonces tener más exposición en esa comunidad. Entonces, las diferencias que he visto y a través de esa comunidad ha sido un poco más de aceptación, un poquito más de interés a la gente. Entonces, quieren saber con diversos temas que están pasando, quieren obtener más información. Y han surgido, han sido cambios positivos. Hasta ahora no hemos tenido ningún... Qué bueno, qué bien, qué bien. Es muy importante porque no solamente en la misma comunidad, entre esa comunidad, como tú dices, no pueden estar en eventos solamente que hagan para ustedes, sino tienen que estar en toda comunidad. Porque en todo tipo de comunidad, en todo trabajo, en todo evento, va a haber gente, todo el mundo puede aprender algo. Exacto. Sea o no, conozcas a alguien, todo el mundo tenemos que informarnos y aprender. Exacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor un vecino, algún compañero de trabajo, un compañero de la escuela, es tu mismo familiar que uno sepa, un amigo cercano que uno no sepa. Ajá. No solamente para la información para la otra persona, pero para uno mismo. Ajá. Ajá. Para uno mismo. Muy mismo. No, encuentro que están haciendo muy bien. No va a ser fácil. Y no he encontrado ningún roadblock, como dice, ninguna. Hasta ahora. Pero, ¿quién sabe? Es probable, es muy probable. Es probable, porque no todo el mundo está recepto de estas cosas. Exacto. No estamos hablando de que si lo aceptamos o no. Exacto. Porque nosotros somos seres humanos y no vamos a aceptar todo tipo de cosas. Todos tenemos nuestros valores, nuestra, este, pero es que tenemos que vivir con todo tipo de personas alrededor de nosotros. Exacto. No queremos, digo yo, no cambiar, como yo diría, no cambiar la opinión de ciertas personas, pero ese es respeto, el que nos trates como tú y tú, solamente. Y esa es la idea muchas veces que tienen las personas que piensan que nosotros tenemos una agenda como comunidad para cambiar a todo el mundo y eso realmente no es el caso. Exacto. Simplemente es importante tener ese deseo personal de aprender y conocer otras cosas que uno no conoce para vivir una mejor calidad de vida a todo el mundo en una sociedad. Derechos como todo ser humano. Exacto. Que todavía ciertas comunidades todavía están tratando de llegar a eso. Exactamente. De eso es lo que se trata. Ok. Vamos a hablar un poco, mencionaste quién puede ser parte, cualquier persona. Cualquier persona. Cualquier persona que quiera apoyarlos, quiera aprender, quiera pasar información, que sea parte de uno de estos grupos, también eso no es ningún problema. Exacto. Hay que registrarse, hay que llenar alguna solicitud, hay que pagar algo, ¿cómo hay que hacer? Ok. Nosotros nos pueden accesar, tenemos una página de, cada uno de los grupos tenemos una página de Facebook, está PFLAC Tampa y PFLAC Tampa Hispano, así mismo lo pueden conseguir en Facebook. Y entonces a través de la página pflactampa.org pueden accesar la solicitud para ser un miembro activo. Entonces eso le da acceso a los panfletos de información y le da acceso al calendario y a las actividades y otros recursos que tenemos en la página. Y obviamente, pues, a través de, si nos visitan en alguna de nuestras reuniones, pueden entonces obtener los panfletos, que serían estos que están aquí, y a través de los panfletos pueden enviar su donativo. El donativo es de 30 dólares por persona y un descuento para estudiantes de 20 dólares de donativo. Entonces ese dinero nosotros lo utilizamos para material educativo, para tener acceso a los servicios, a poder estar en los eventos de la comunidad, poder mercadearnos de esa manera para poder estar activos en más lugares. En más lugares. Vamos a hablar un poco de los servicios que ustedes ofrecen. Me supongo que educación, que es lo más importante. Bien sencillo. ¿A dónde van? ¿Qué hacen para educar a la gente? Bueno, los servicios que nosotros ofrecemos simplemente es educación, apoyo y activismo, que forman parte de nuestra visión. Ofrecen seminarios, pertenecen a conferencias, tienen panfletos. ¿Cómo reparten esta información? Cada una de esas cosas. Nosotros tenemos, hemos hecho en el pasado, hemos estado presentes, de hecho estamos intentando formar parte de una reunión que están haciendo bien importante para incluir la discriminación por expresión de género en el sistema público de las escuelas del condado de Gisboros. Entonces nos han llevado como recurso para entrenamiento de sensitivismo en el departamento de la policía y diversas otras organizaciones que nos han llamado a nosotros para, somos como el foco de información para que otras organizaciones tengan acceso a la información que nosotros hacemos, ya que tenemos mucha educación para el público. Así que eso viene también uno de los issues que están trabajando a educar a los líderes locales, organizaciones, para que sus miembros tengan una mente abierta y puedan hacer los cambios necesarios en el área que sea necesaria. Y mencionaste algo importante a las escuelas. Eso va a ser muy difícil, pero hay que seguir intentándolo, porque los estudiantes pasan la mayor parte del día en las escuelas. Y ahí es que se confrontan y pasan los problemas. Así que, muy importante. Y ustedes sigan, ustedes sigan, porque la escuela tiene que ser un lugar que todo estudiante, no importa quién sea, de dónde venga se sienta seguro y vaya a aprender, a buscar ayuda. No al revés, de que entre por esa puerta y se sienta, dónde voy, dónde me siento, siento al baño, si no entro al baño se voy a la librería, al contrario. Y entonces, ok, van a reuniones como esa, ofrecen algún seminario, información, en la feria. Cuando tenemos, por ejemplo, eventos como el que nos conocimos, que fue el evento de diversidad, nosotros tenemos la mesa donde las personas pueden acercarse a buscar información y ahí tenemos los panfletos que van dirigidos a diferentes identidades o las necesidades de la persona como tal. Entonces, lo más activo que nosotros tenemos en este momento es las reuniones de apoyo. Básicamente es un espacio libre para las personas que quieran venir a compartir su historia, a aprender de los demás, a servir de apoyo a otras personas o a aprender meramente. Y básicamente tenemos este... Invitan, expertos, me estabas mencionando, hablar de ciertos temas también. Exacto. En los dos grupos no tenemos, no contamos con ese servicio de los dos grupos, porque el grupo de inglés, hay bastante población que asiste a esa reunión, entonces no da el tiempo para tener un invitado. Pero, por ejemplo, en el grupo de español, como no tenemos tantos miembros, si no da el tiempo para por lo menos tener un invitado de 15 o 20 minutos, ofrecer alguna presentación. Y entonces ya hemos tenido, contamos con la participación del doctor Rafael Fuentes, que vino a hablarnos de la homofobia internalizada en la comunidad homosexual. Y entonces contamos con el señor Andrew Maldonado, que es del Departamento de Salud, la próxima semana. Y entonces él va a estar hablando de la prevención dentro de la comunidad LGBT en enfermedades de transmisión sexual. Y entonces vamos a seguir consiguiendo otros invitados para que nos hablen de diversos temas de interés. Es muy importante. Hay que mencionar que entre los servicios que usted ofrece, en la página electrónica, tiene muchos panfletos de información. Y entonces yo pude abrir algunos de ellos. Es una información muy sencilla, muy clara, muy bien puesta. Y directa. Y directa. Y están en español y en inglés. Tenemos tres de los temas en español. Y son gratis y cualquier persona los puede, ¿cómo se llama? Los puede bajar y los puede imprimir y dárselos, guardarlos, leerlos. Así que les sugiero que vayan para que nosotros aprendamos y oigamos experiencias de otras personas. Exacto. Tenemos como todo, ponernos en los zapatos de cualquier persona que está pasando por cualquier cosa. Todos somos seres humanos, tenemos sentimientos. Y nosotros lo que queremos es que nos aceptemos y que nos queremos y nos respetamos. Cualquier persona y cualquier comunidad quiere eso. Y entonces, ¿tienes algún evento? ¿Van a tener algún evento en los próximos meses que quieras comentar? Claro. Tenemos el 14 de junio. Tenemos Drag Queen Bingo. Eso va a ser en Hamburger's Mary's de Evo City. Los fondos son para costear los gastos de la parada. La parada de St. Pete es el Night Parade, que eso va a ser por la noche. Vamos a estar allí también, marchando con P-Flag y P-Flag Tampa Hispano. Y vamos a estar allí el 25 y el 26. El 25 es la parada por la noche. Comienza desde las 5 de la tarde, puede empezar a llegar la gente. La parada sale a marchar a las 8. Y entonces, desde las 9 de la mañana, el domingo 26, está el festival. Que entonces ahí pueden tener acceso a todos los servicios que hay en la comunidad. Van a estar allí también en el festival. Tiene cada uno sus mesas. Nosotros vamos a estar compartiendo esta mesa también allí. Y entonces, además de la parada, pues obviamente los eventos, tenemos las reuniones. ¿Que se reúnen mensualmente? Exacto, todos los meses. ¿En el mismo lugar o en dónde? Por el momento es en el mismo lugar. Estamos explorando, buscar otro lugar que sea más grande para los dos grupos que siguen creciendo. El lugar en este momento es en el 3838 West de la Cypress Street, en Tampa. Y ahí nos reunimos los primeros miércoles de cada mes. La reunión sería en inglés. Y los segundos miércoles de cada mes, la reunión es en español. De 7 a 9 de la noche. Y hay estacionamiento seguro. Y es un lugar donde todo el mundo se siente cómodo y está disponible para cualquiera que quiera asistir. Pero como están creciendo, ya este lugar, me dijiste que está quedando bien pequeño. Está quedando bien pequeño. Así que están buscando otro lugar. Exacto, tenemos un lugar. Lo que pasa es que estamos esperando aprobación de la Junta de Directores para entonces poderlo lanzar. Vamos a estar haciendo el anuncio a través de las páginas de Facebook. Tenemos Twitter y vamos a enviarle un email a cada uno de los miembros para que sepan dónde vamos a estar. Y entonces ya es algo que va a pasar yo creo que para el mes de agosto. Qué bien. Y quién sabe que vayan a necesitar otro tercer lugar próximamente. Hay que tener lugares en todas las áreas del condado. Me mencionaste las páginas de Facebook. En la página de Facebook ahí mantienen al día, los eventos, información en Facebook. ¿Cómo? La del grupo de inglés es Piflactampa. Así mismo lo consiguen en Facebook. Y la del grupo de español es Piflactampa Hispano. Hispano. Así mismo lo consiguen. Y lo que van a encontrar ahí es, por ejemplo, vamos a hacer los recordatorios de las reuniones. Siempre se envían todos los meses. Y se invitan las personas que tengamos en nuestras páginas. Si hay alguna actividad, algún evento, como por ejemplo el bingo que mencioné, va a estar ahí también. Con los detalles que tienen que saber de cada una de las actividades. Donde quiera que estemos en la comunidad, ponemos las publicaciones en la página de Facebook. Y cuando estamos en eventos donde se puede grabar, estamos en público, yo por lo menos he hecho la publicación live de los eventos que hemos estado. Y eso lo pueden ver ahí. Tenemos información. Yo siempre me mantengo por lo menos en la página de español, que es lo mismo que ellos hacen en la página de inglés. Nos mantenemos poniendo noticias de interés y noticias que están pasando en la comunidad. Información en la comunidad, claro. De hecho, ahí también pueden ir, como la pregunta que me hiciste de cómo dirigirse a una persona, tenemos muchos recursos en la página de Facebook para ver cómo dirigirse a las personas, cómo identificar las diferentes identidades que hay, cómo entender a cada cual, las diferentes posiciones en las cuestiones de lo que está pasando ahora mismo en la comunidad LGBT. Y entonces, ya se nos queda poco tiempo. Si alguien tiene una pregunta, tiene una inquietud, está pasando por alguna situación, todo esto es confidencial, ¿verdad? Es correcto. Van a hablar, no solamente con ustedes, si ustedes no lo pueden ayudar o no lo tienen la experiencia, ustedes lo van a referir a personas capacitadas, profesionales que los ayuden. Así que hay mucha información, pero también hay muchas dudas y muchas preguntas. ¿Qué mejor manera que utilizar servicios de organizaciones como esta, que ahora está en inglés, que está en español, que hay sus reuniones, está su página en Facebook, está su página electrónica, hay unos teléfonos, mencióname los teléfonos. El teléfono de español es 813-444-8038. Así que toda esa información está en español y en inglés, está Alberto como director y fundador de este grupo de apoyo en español, pero también está en el grupo de inglés. Por favor, les sugiero que ustedes si conocen a alguien, por favor le den esta información y aunque no conozcan a nadie, vayan, infórmense, estudien, porque como toda comunidad, esta es una comunidad que necesita mucho apoyo de la comunidad, mucho respeto, mucho amor, porque todos somos seres humanos. Queremos trabajar, queremos educarnos, queremos salir adelante como cualquier otro grupo. Gracias Alberto por toda esta información, gracias por estar con nosotros hoy y como siempre este es su programa Mi Gente Tampa Bay. Yo soy Avias Rodríguez y gracias por estar con nosotros hoy. Gracias amigos, que pasen buen día. Gracias.